bueno 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 mirad dónde estoy no estoy en madrid estoy en un pueblo espectacular y sabéis por qué estoy aquí porque me he venido a los bmw en motorrad days de sabiñán y go 2022 con los chicos de cebo de lmotec que ya están allí para hoy me han dejado una moto o más bien una mini moto para pasármelo muy bien en el evento así que os voy a enseñar cuáles la han preparado vale la han equipado con un par de maletitas de cebo de lmotec le han puesto también los paramanos vale y el asiento y lógicamente la han pintado esta no es la pintura original de la moto así que nada me voy a subir a ella y sobre todo me voy al evento que ya llegó tarde y a pasármelo muy bien pues para que veáis que los chicos de cebo de lmotec se han hecho la extreme con esta y la rod y también van a ir ahí poniendo pegatinas de los eventos a los que van así que si os animáis a probarla ahora os cuento cómo tenéis que hacerlo bueno el pueblo donde estoy alojada es espectacular es el típico pueblito entre montañas pero montañas 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 bueno pues explico brevemente s&w de lmotec ha hecho un proyecto junto a un taller que es rpm motos y han preparado dos brixton cross 525 vale esta es la rosita y luego hay otra que tiene unos motivos como de camuflaje está en el evento y la han preparado pues con como veis con alforjas con maletitas con paramanos ruedas de tacos la otra tiene escape entonces me han dicho me te lo vas a pasar muy muy bien la idea del proyecto es que la comunidad de s&w de lmotec comparte aventuras que os animéis a hacer una extreme que os animéis yo que sé hacer es un viajecito lo que os apetezca con una de estas dos motos entonces me han dicho que si os interesa lo único que tenéis que hacer es contactarles a la dirección de correo que os dejo aquí y que les contéis el proyecto que les contéis lo que os apetece hacer con ellas para luego pues bueno lógicamente publicarlo en redes sociales madre mía qué pequeña es pero y cómo baila en 100 esto que la encima y de casi el 80 bueno os cuento un poco sobre los bmw motorrad days y toma ya si llego se os cuento los bmw motorrad days se suelen celebrar en sabiñánico creo que ha habido algún año pero hace ya muchos muchos años que han celebrado en formigal este año ya digamos que se ha vuelto a poder hacer un evento en condiciones ya post cobit hay más de 120 motos de pruebas por supuesto están todos los modelos con los concesionarios para que las podáis ver van muchos colaboradores pues agencias de viaje pues equipaje como es el botón hemotech van a hacer varias charlas van los embajadores este año nos han invitado a unos cuantos influencers barra motobloggers como queráis llamarlo y vamos a charlar ahí un poquillo entre todos sé que va a haber varios grupos a mí me han puesto con telva berta que va a ser la moderadora nos va a meter a todos mucha caña y luego también me han puesto con ray robledo con y luego con kirian y con michael que son otros embajadores y luego tengo entendido también que en el segundo grupo pues vienen los madrid riders mire blanch no sé quién más bueno vanessa con robert y hizo porque al final son compis que la mayoría de ellos no les puedo ver porque ellos son de otro lado y este tipo de eventos mola mucho porque ahora sí nos vemos guau guau oye cómo va esta moto bueno hablando de la moto es una 125 tiene creo que son 15 caballos o sea la moto va azul como suena que gracioso claro es súper ágil esto y como mola de verdad animados de animados a escribirles ya que os las dejen porque es que es especial y además en las maletas caen un mogollón de cosas lo único que no tiene indicador de marcha y yo ya ni me acuerdo de lo que era pensar en las marchas y aquí por ejemplo debo de ir en tercero o así no sé no sé en cuanto hoy además que hace que no cojo una 125 que comanda esto llegará a los 100 kilos esta mini moto bueno 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 que paisaje voy a dar el canteo cuando llegue al evento con esta moto a que bien mirar estas son las típicas cuestas que yo detesto hoy pero como voy con la mini moto esto ya había probado una brixton que era la crossfire de 500 y me gustó bastante tras son motos básicas que al final estás pagando por lo básico hola esta moto en concreto pues creo que vale dos mil euros también aquí el usb para ponerla aquí un gps voy a 60 por hora y tengo la sensación de que voy a 100 por hora con esta motillo qué bonito qué chulo por aquí tiene que haber unas rutas súper chulas bueno por supuesto en el evento hay rutas organizadas a ver una ruta con todas las que desee esta moto vamos a esta moto sólo la ve un inconveniente que es la velocidad vale lo que es no se puede adelantar pero todo lo demás son ventajas consumo bueno estoy consumir un pedo y medio es súper divertida súper ágil todo el mundo llega al suelo con ella te puedes meter donde sea con ella si se cae a pasar a que esto no le pasa nada los recambios son baratos hasta luego bueno pues ahora cuando llegue al evento después de tres horas buscaré la otra moto y os la enseño voy a tope que también me está esperando tal raider pobrecillo voy a hacer su peor pesadilla durante este fin de semana a ver dónde está la brixton yo ahora veo igual ahora voy a ponerla para que veáis el tamaño mirad el tamaño de la moto respecto a lo que es a mí me parece muy gracioso esta es una de las salidas de pruebas y la entrada principal es por ahí así que nada vamos al lío bueno pues esta es una de las entradas y mirando que me he encontrado dando un paseito la otra brixton que esta es la que me voy a llevar yo de vuelta vale seguramente ya sea de noche entonces prefería enseñaros la hora porque luego no se va a ver nada pero bueno esta es la otra moto que tienen que podéis probar esta es graciosísima porque tiene aquí unas luces tiene como las alborgas laterales tiene escape y me han dicho que anda más así que y nada luego os cuento para finalizar el vídeo mirad está aquí pintando porque hace pinturas mirad hace preparaciones está ahí pintando cuadros mirad este es el cartel durante este fin de semana y mirad quién está ahí que ilusión ahora mismo estaba gustavo cuervo dando una charla bueno segundo día en bmw motorrad days de sabiñónigo hoy me acompaña a tarra y ver qué pasa chavales un gato aquí un gato con peludo y hostia voy a saludar a los suscriptores de la enci por cierto no se estoy viendo aquí hay demasiado hueco esto debería ser una cola para saludar bueno como os expliqué ayer esta es la parte de los colaboradores están digamos las agencias de viajes equipaje accesorios pues como los otros como sube el hemotec hay un mogollón de clubs de motos y os voy a enseñar un poquito así por encima lo que hay un poco más ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estoy aquí en la carpa de SWTEC. Os voy a enseñar un poquito la carpa porque es espectacular, como siempre ellos a nivel imagen y a nivel de producto para mí son top. Y además se está acercándome gollando gente. Y que sepáis que están sorteando 300€ en productos de SWTEC. Os voy a dejar el enlace al concurso en la descripción, pero básicamente lo que tenéis que hacer es compartir una foto de vuestro lugar motero favorito o destino o lo que sea. Así que apuntaros que el concurso termina el día 4 de octubre. O sea, cuando haya publicado este vídeo todavía sigue la promoción activa. Bueno, mirad. Y aquí está toda la zona de pruebas. De exhibiciones de stand. ¡Ah! Sentido motero, están aquí. Bueno, esto es la zona de la salida de las pruebas. Pero es que yo quiero ir a ver el parking porque es que tienen que estar a reventar de motos. Claro, aquí no deben de dejar meter en medio las motos, pero mirad qué espectáculo. Amiga cuántas motos hay. ¡Ah! ¡Madre mía! Más todas las que hay en el otro lado donde he aparcado yo. Es la cola que hay para apuntarse a un tipo de moto. Porque aquí te apuntas a un tipo de moto. Y en otro lado te apuntas a otro tipo de moto. El espacio de las 90 y las R18. Y este es el concurso de personalización de moto. ¡Gracias! Y así os cuento con quién estoy. No, que estoy diciendo con quién estoy. ¡Ah, mira! Con Mire, Ray, Vanessa, Robert. ¡Gracias! 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 Y ahí hay un concierto. Vamos a ver concierto, que me encantan los fáciles. Mirad esto que chulo. Es un pequeño circuito de off-road. ¡Qué chulo! Esto me parece un puntazo, ¿eh? Esto es ahí, dando vueltas. Pues me voy a dar una vueltilla con DadRider a que pruebe la otra Brixton. Un poquito, ¿no? Un poquito, sí. ¿De qué marca es esto? ¿Eh? ¿De qué marca es esto? Es una Brixton. ¿De qué marca es esto? Pero está modificada por la marca de SW Emotech. ¡Muy bien, muy bien! Sí. Te vas genial, ¿eh? Bueno, a mí me gustan los otros colores, pero bueno. Es graciosa. Llego así todo el día con la moto. ¡Pero si lleva reposapiés! ¿Eh? ¿Que lleva reposapiés se puede subir, ella? Claro. No, no, no. Ah, ¿no quieres? No, no, no. No tengo ni idea de por dónde vamos a ir, porque yo no me conozco esto. Vale. ¿Quieres mi cohesa? Un, dos, tres, cuatro. Aquí estoy con Encinetti, que nos vamos a probar las Brixton tuneadas. Bueno, pues os puedo contar un poquillo el resumen del evento. Hostia, vaya juguetito, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien. Creo que ha estado súper bien organizado. Si me tengo que quedar con algo, me quedo con la cantidad de gente que he visto, que he conocido. Porque, joder, al final... Teóricamente me la van a dejar este fin de semana. No, no, no. No, no. No, no, no... No, no, no. La suya corre más, ¿eh? bueno podemos ir al fondo y a la izquierda y vamos por allí a la de abajo vale vamos a grabar un poquito como suena anda mira mira la moto de Mire he conocido a Miriam Blanche, he conocido a Vanessa que no la conocía, a Mikel, a Kilian ha estado súper divertido en ese aspecto creo que Berta ha estado espectacularmente graciosa y cañera es una crack por ejemplo Ray es un tío encantador Telva es una auténtica profesional a la que tengo muchísimo cariño ¿dónde vas? es que me está frenando este me ha empezado a meter por sitios que yo no me quiero meter me ha parecido que BMW, señoras y señores BMW sabe hacer eventos, saben hacer bien o sea en ese aspecto un 10 ha habido mogollón de actividades, mogollón de prueba o sea de verdad tú no me metas por ahí ¿no? me da un miedo eso es que tú eres más aventurero que yo vale vale tira tú primero si quieres pero ¿y para dónde voy? ah no sé la mía corre menos vamos yo no me atrevo a hacerlo ni con esto resumen es que ha sido una experiencia muy chula a ver mañana hay más lo que pasa es que mañana voy a estar un ratito disfrutando y ya me vuelvo a casa ¡Hola! como siempre mil gracias a SWMotex por acompañarme en mis aventuras a BMW también por invitarme a lo de la charla y bueno pues en fin a todo el buen rollo que hay y al final a la gran familia que crean ¿no? espero que os haya gustado el vídeo no quiero ser pesada y no quiero que suene a toda la promo pero de verdad apuntaos al concurso de los 300 euros que es que luego luego en fin luego decís es que no consigues sorteos es que tal que os apuntéis un besito y nos vemos un besito y nos vemos en el siguiente vídeo adiós 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 ¡Suscríbete al canal!